Yo, este es un simulacro todavía, así que no se alteren, que esto es lo metálico con Yadier el Incomparable, baby, chécate esto. Y ella vino donde mí, noté en su cara que lo quería sentir, una mami más perreo del fuerte, quédate conmigo que esta noche te suelte. Y ella vino donde mí, noté en su cara que lo quería sentir, toma mami más perreo del fuerte, quédate conmigo que esta noche estás de suerte, estás de suerte porque te voy a dar suerte, como tú quieres más, como te gusta más, que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Pégate, pégate en la puerta a mi guanta, lo más que sientas la presión del reo. Cuando te pegue y te guayé en la encina, vas a ver cómo yo te inyecto la medicina. Esa diablo, tú me dices, es a rayos, pero yo soy un tsunami, soy más fuerte que un rayo. Cuando te guayó, te hace asunto de desmayo, te embarraje, te diste cuenta que yo no vayo. Si tú quieres que te dé, si tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Si tú quieres que te dé, si tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Tú estás irresistible, muy saludable, tú estás ready ya para el incomparable. Ey, mami no me hables, acuéntate en la cama, te voy a dar con el sap. Se queda, se queda, se queda con mí, con mí, conmigo. Ella sabe que no soy el polki, que mi pipi está limpio y que no tiene chancri, chancri. Por eso ella se baja el panty. Dile a chancroso que me pare de frontear, que en el discotequeo me lo tiene quemado más. Adelante, que tumbe el plantel, que se aguante, llego ahí cantando y lo cantando. Perreo por aquí, perreo por allá, que se puede ponértelo acá. Perreo por aquí, perreo por allá, a mujeres como tú que estén durotas. Perreo por aquí, perreo por allá, que te cuento que te sientas bien. Perreo por aquí, perreo por allá, para que rompa la lucita también. Los metálicos. Y ella vino donde mí, nota en su cara que lo quería sentir. Toma, mami, más perreo del fuerte, vente conmigo que esta noche. Ella vino donde mí, nota en su cara que lo quería sentir. Toma, mami, más perreo del fuerte, vente conmigo que esta noche está de suerte. ¿Cómo tú quieres más? ¿Cómo te gusta más? ¿Qué tú quieres que te dé? ¿Qué tú quieres que te dé? Todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo te gusta, mami? Ya tú sabes, ya di en el incomparable, el tsunami. Este es un simulacro, la antesala de un tsunami. Con los metálicos, Yassi y Gaby. Tsunami Rex, Tiger Music, C&C. Giorgi, yeah, Jalatui, Minority, oh no, Dembow Music, baby. No le pare a nada, viste, no le hagas caso a ese loco. Sandy es uno chancroso, mami, y yo soy el tsunami. No le pare a nada, viste, no le hagas caso a ese loco.